3x5, 15, 3x6, 18, 2x3, 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 2x3 me equivoco pero como esto no es una clase de matemática este es el taller de dibujo humorístico y creatividad de Feno y del lápiz mágico entonces, ahora lo que vamos a hacer es vamos a dibujar partiendo de números así que, vengan para acá bueno, ahora el trabajo es de mi amigo el lápiz mágico que va a dibujar como habrán visto, tenemos un 6, un 9, un 4, un 3 pero bueno, él se las ingenia para dibujar un señor pelado que de pronto puede tener una antena un tornillo en la cabeza un edificio esta es la oreja, por supuesto y lo bueno es que este señor puede estar tranquilamente saludándote saludándote bueno pero tenemos más números fíjate tenemos este, tenemos 2, 4, 1, 3, 1, 8, 1, 6, 1, 2 venimos a ver qué hay algo va a aparecer porque nuestro lápiz mágico realmente entiende de estas cosas y va a hacer aparecer en este caso me parece que hace aparecer una especie de perro que nos dice que está todo ok ok ¿si? hacemos una panza con un ombligo pero también tenemos más números bueno, veremos qué es lo que sale acá un 1, un 1, un 9, un 0, un 2, un 7 a ver, vamos a empezar por el 7 a ver qué es lo que va saliendo vamos a hacer un 0 más acá así lo complicamos pero me parece que complicarlo a este amigo es muy, muy difícil porque él se inventa lo que sea y saca sus personajes de donde sea también un señor con un hermoso moho un señor una especie de zorro podemos decir con un moño y lo vamos a hacer haciendo un poco de malabares con varios ceros ¿por qué no? bueno y aquí tenemos nuestro dibujos que vamos a firmar bueno como verán con varios números podemos hacer un montón de dibujos yo les propongo que ustedes pongan sus números que hagan sus dibujos y que agarren el lápiz mágico que más les guste como yo agarro el mío y nosotros dos nos vemos la próxima besos y y y y y y y Gracias por ver el video.